Usted me dejó llorando, no quiso que fuera mía. Usted me dejó penando, sabiendo que la quería. Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría. Usted me dejó soñando, soñando que me quería. Usted me dejó soñando, soñando que me quería. Usted me mata de pena, después no quiere que llore. Y como agüita que pasa, entre mis celos se va escapando. Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore. A usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore. Usted me dejó pensando, pensando de que algún día, de tanto estar jugueteando. Usted por fin lloraría. Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría. Usted me dejó soñando, soñando que me quería. Usted, usted me dejó soñando, soñando que me quería. Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore. Y como agüita que pasa, entre mis celos se va escapando. Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore. A usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore. Usted, usted me mata de pena.